gracias a ustedes, campeón, las de grazo perdón mediano gracias, campeón Don Roberto remozado me da un idea de granos y me piz chega ¿Qué va con las trevas de ayer? tranquilo, ahora están empezando las trevas de ayer, campeón apéndala p遠la, va a traer y la y y y y y y ¡Suscríbete! que sepa, que raspe, hay otro para que baile otro para que se le ponga romántica ahora para el caballero hay que amarra, raspe, otro para que baile hay otro para que quede dormido, si no voy a aflojar un saludo para Chicago un saludo para Chicago de aquí, los canteristas el güero número uno de la región Valle que se vengan para acá mira como lo voy a poner